El conocido como señor de los 400, Osmani Urrutia, por su feroz ofensiva cuando era jugador, ahora transmite sus conocimientos como bateador a los preseleccionados que aspiran a ser el equipo cubano de béisbol al Premier 12. Dentro de esa preselección, en busca de un cupo a la competencia, aparecen los también tuneros Rafael Piñales, Yosmania Larcón, Roberto Sullivan, Baldoquín y Dennis Peña, que ya se preparan en el estadio latinoamericano de la capital cubana. La alineación regular del equipo cuba que participará en la tercera edición de este evento será un agradable dolor de cabeza, declaró a prensa latina su director Armando Johnson. Según el timonel, se les dificultan algunas posiciones por tener a varios atletas capacitados para defenderlas, pero confía que se actuará con justeza y entre todos concentrarán soluciones y lo harán de la mejor manera posible. Para Johnson es algo novedoso y muy difícil trabajar con el grupo incompleto, sobre todo por la ausencia de algunos atletas que tendrán gran protagonismo en el equipo y que permanecen jugando en ligas foráneas. También sobre el inicio de los entrenamientos de la preselección del equipo cubano de béisbol para el Premier 12, el presidente de la Federación Cubana, Juan Reinaldo Pérez Pardo, ofreció las siguientes declaraciones al colega Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato. El evento del Premier es un evento difícil en el sentido de que está colocado en un mes bien complicado como es noviembre, donde ya está terminando, finalizando la liga, las principales ligas del mundo como la MLB y la NP y la Liga Japonesa, igual que la Liga Coreana, están terminando en esa fecha después de un cúmulo grande de juegos. Esto también impide que muchos jugadores participen porque a este cúmulo de juegos los clubes, la mayoría de las veces, lo declaran en fatiga extrema, se dedican a hacer tratamiento médico, en fin. Y tampoco está protegido por la Confederación Mundial de Béisbol y Sojol los atletas que están en la lista de 40, en el roster arriba. El próximo 10 de octubre quedará confirmado oficialmente el conjunto cubano que no se representará en el Premier 12 y unos días después saldrán hacia Corea del Sur para efectuar varios partidos amistosos. Esperamos que los cuatro turneros puedan hacer el grado a la competencia. Deportivas, Orlando Cruz, LTV Noticias.